Me marcho, pasándose y de devolver a tus ojos, tus ojos de cuarto me encuentre, tus ojos que pitan el aire. Viajando hasta donde vive el dolor, recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atracan el aire. Y cómo es saber si vuelvo, solo si el sol recibe alumbrar tus ojos, tus ojos de cuarto me encuentre. Amén. Amén. Ay, 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 ay El despierto La noche me invita a volar Cuerpo, cuerpo maturro paisaje, cuerpo canción de la tarde, y muero. No trajo en alguna oración, sintiendo, pero en el alma no me sé ayer, pero en la iglesia me da bien. Y como en esa vez mi vuelo Sol y cien sol Decide alumbrar tus ojos Tus ojos de cuarto me encuentre Tus ojos Tus ojos de cuarto me encuentre Tus ojos de cuarto me encuentre Tus ojos de cuarto me encuentre Tus ojos de cuarto me encuentre